¿Dónde está la voz? ¿Ya tiene pantalabas? ¡Dónde está! Ya déjame, paso acá para no dejar pasar Esto tiene nada más Sí En el mini. Por los cuartos Y si loיים a una del comienzo ¡R paralysis,ấm Penis! ¡Presar�? Si, pero bueno, ¿va dada, no y igual? ¿Estas situaciones? ¡Gracias!